Mujer Si quieres que con Dios hablar Me interese Una vez Me interese Gloria Y al mar Y al mar Espejo de mi corazón Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar Espejo de mi corazón Espejo de mi corazón La pecería De tu amor Te he buscado Te he buscado Cuando quiera que yo voy No te puedo hallar Para que cerra tus besos Tus labios No me quieres Ya me salas Y tu Y tu Quien sabe Por donde andaras Quien sabe Tendrás Que lejos Estás De mi La 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 De mi La 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 De mi ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, hoy estamos Realizando una actividad Relacionada con Los Las escalas Miren acá Escalas, acordes y arpegios Son tres Recursos Muy usados En la pianistica En el piano funcional Entonces, vamos a utilizar por ahora Cinco sonidos, cinco notas Empezamos Dos Es decir, esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Como lo vemos acá En este caso vamos a empezar en Do Las notas naturales Entonces, vamos a empezar con Do Re, Mi, Fa, Sol Para la mano derecha la digitación va a ser Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahora bien, para la mano izquierda Hacemos los mismos cinco sonidos Do, Re, Mi, Fa, Sol ¿Entendido? Y la mano izquierda comienza con Cinco, cuatro, tres, dos y uno ¿Si? Esto es un ejercicio preparatorio Para llegar a una escala mayor Que tiene ocho sonidos ¿Si? Una octava En este caso ya vamos A apuntarle a Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Entonces Como ejercicio preparatorio Vamos a empezar Estamos con el aprendiz Sena Diego González Ñañez Dieguito por favor Toque la escala De cinco sonidos a partir del Do Empiece Muy bien Ahora Entónese Diga Do Diga Do, Re Pero toque Toque Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Otra vez, otra vez Solo Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Muy bien Ahora haga el acorde Do No, el acorde de Do mayor El acorde Acorde No, no, acorde Acorde de Do mayor Muy bien Acorde de Do mayor Ahora haga el arpegio Do, Mi, Sol, Mi, Do Dele Do, Mi, Sol, Mi, Do Otra vez Do, Mi, Sol, Mi, Do Sol, Mi, Do Otra vez Do, Mi, Sol, Mi, Do Mi, Sol, Mi, Do Muy bien Estamos con Jair González Que va a realizar la primera actividad Jair por favor toque escala de cinco notas Utilizando los dedos uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco Vamos Ahora acorde Dele Muy bien Ahora arpegio Muy bien Ahora Jair Eso mismo entonado Dele Con la boca Do, Re, Mi, Fa, Sol No, no, no Jair Eso mismo Pero cinco notas nada más Entonado Empiece Ahora acorde Acorde Ahora arpegio Entonado Do, Mi, Sol, Mi, Do Perfecto ¿Entendido? Estamos con el aprendiz Sena Andrés Suárez Que nos va a realizar la actividad que hemos propuesto Empiece por favor con la escala de cinco notas A partir del Do Dele Do, Dele Do, Mi, Mi, Do, Fa, Sol, Fa, Mi, Rí Y baja Ascendiendo y descendiendo Dele, otra vez ¿Cómo es? Otra vez Do Pero la idea es hacerlos con ambas manos al tiempo Bueno Vamos, dele, empiece Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do Ahora haga el acorde de Do mayor Do, Do, Mi, Sol Acorde Ahora el arpegio Do, Mi, Sol, Mi, Do ¿Cómo es? No, no, no Arpegio Do, Mi, Sol ¿Cómo es? Do, Mi, Sol Mire, mire, mire aquí Do, Mi, Sol, Mi, Do ¿Cómo es? Ahora con la mano derecha Do, Mi, Sol, Mi, Do Bueno, bien Entonces Recomendación Tratar de Estudiar Para practicar bien Esa digitación Y entonarlos Bueno Estamos con el aprendiz Sena Daniel Lagomacín Él ha venido Desarrollando un proceso lento Ya lo van a ver Entonces, por favor Toque la escala de Eh, perdón Si Una escala de cinco sonidos A partir de la nota Do Con los dedos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Empiece Do Dele Dele Do Vamos Re Mi Fa Sol Fa Ol Fa Mi Re Do Muy bien Haga el acorde de Do mayor Do Mi Sol Muy bien Muy bien Ahora el arpegio Do Mi Sol Mi Do El arpegio El arpegio El arpegio Eso Do Mi Sol Mi Do Subiendo y bajando, ¿no? Eso Eso Ahora baje Sol Mi Do Miren Hacen esto, miren Do Mi Sol Mi Do Eso Ahora trate de entonar Daniel, diga Do Daniel, diga Do Mi Sol Do Mi Do No Otra vez Do Re Mi Fa Sol Fa Sol O Re Mi Fa No 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 Sol 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 Baje Sol Mi Re No No Pero en ese caso Los dedos que correspondan Do Sol Fa Mi Re Do Con la mano derecha No, no Siga con la mano derecha Do Re No, no Re Re acá Re Mi Fa Sol Baje Sol Fa Mi Re No, no Do Ahora con ambas manos Empiece Do Ambas Pero al tiempo Do Do con Do, ¿no? Do y Do No, pero al tiempo Do No, ese es acorde De cada dedo Sí, bueno Do Re Mi Fa Sol 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 Fa No, 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 no Esto es Do 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 Re Mi Fa Fa Sol Bueno Haga el acorde de Do mayor Si Do, Mi, Sol Al tiempo Ya Eso Eso es Bueno Pero si Eso Sin pulsar tan brusco Si no, bueno Ahora haga el arpegio Do, Mi, Sol Mi, Do Mi, Sol Mi, Do Do, Mi, Sol Dele Tóquelo No, no, esos son acordes Ahora haga Do, Mi, Sol, Mi, Do Mi, Sol, Mi, Do Mi, Sol, Mi, Do Mi, Sol, Mi, Do Los dedos Las teclas Do, Re, Mi, Fa, Sol Si Ahora Acá el Do Central Empieza a hacer la escala Do 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 Re, Mi, Fa, Sol Fa Mi, Re Mi, Re No, 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 no Do Ascendente Ascendente Subiendo Do 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 Ahora mire Do con Do Re Con Re Mi Mi Fa Sol Sol No, no No haga Acordes Solamente escala Do, Re, Mi, Fa, Sol Do Dele Mi Mi Do Bueno, entonces Si tiene dificultad Haga mano por mano Empiece Do Mano derecha, mano izquierda Ahora intente con las dos manos Do Do con Do Do Pero, no olviden Mantener la postura La mano Lo que les he dicho La manzanita Si, como si tuvieran aquí Una pelota de tenis Una manzana Eso si Dele Do Re Do Mi Do Sol Do Sol Pero ahí Ahí está mostrando tensión Nada, relajación Relajación Si Dele Do Do Mi Mi Do Mi Do Mi Sol Uno, tres, cinco Haga el acorde Dale Eso Al tiempo Ahora haga arpegio Arpegio Haga Do Mi Sol Mi Do Do Mi Sol Mi Do Pero dedo suelto Uno por uno Dale Do Mi Sol Mi Ahora entónese Diga Do Mi Sol No, 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 piénselo bien Mire Do No, 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 búsquelo Do Mi Sol 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 Mi 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 Do Ahora la mano derecha Do Mi Sol Mi Do Bueno, hay que repasar un poquitico mas en casa, bueno Lady Barón es la siguiente aprendiz Sena quien nos va a demostrar sus habilidades Ella también lleva un proceso muy lento, novedoso Creo que le gusta el teclado y la música, se ha sensibilizado, en fin, bueno Ya aquí tiene la postura Do Mi Fa Sol Toquelo ahí, por favor, toquelo Do Re Mi Fa Sol Bien Do Mi Fa Sol Do Re Empiece Do Do Re Mi Fa Sol Re Mi Fa Sol Ahora baje Sol Sol Fa No, baje, baje Sol Fa Mi Re Do Baje de acá Sol Fa Mi Re Do Ahora baje de aquí Sol Fa Mi Re Do Hágalo otra vez Do Re Re Mi Fa Sol 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 Fa Mi Fa Mi Fa Mi Mi Fa Pe Pa Fa Mi Fa Mi dedo mayor, do mi sol, esta do mi sol, do mi sol, vamos, a tiempo se hace, dele, estos tres dedos, uno, tres y cinco, dele, 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 pero solamente estas notas, uno, tres y cinco, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, dele, toquenla, toquenla, toquenla al tiempo, eso, el tiempo, no, no, la mano izquierda, do mi sol, vamos, así, eso, eso, ese es el acorde de do mayor, ahora la mano derecha, do mi sol, eso, eso es, mire, mire que lo hizo, ahora el arpegio, do mi sol, mi do, haga, do mi sol, mi do diga, cante esto, haga esto, do mi sol, mi do como es, do, como es, do mi sol, mi sol, mi do como es, do mi sol, mi do bueno, 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 estamos ahora con el aprendiz Sena, Daniel, perdón, Daniel David Díaz Rojas, él es nuevo, lleva un proceso muy, muy lento, sin embargo, pues, ha evolucionado, ha captado un poco la idea de estos, de estas orientaciones del, del teclado, fundamento pues, del, del, del piano funcional. entonces, mire, mire, aquí está su posesión, lo que llamamos acá la manzanita, no, o sea, que la manito tenga una postura como si estuviéramos agarrando una, una pelota de tenis, o tuviéramos en la mano una manzanita, en fin, bueno, entonces empiece, do con do, dele, do, empiece, do, no, aquí, do, ahora aquí, la mano derecha, empiece desde el do, do, re, mi, fa, sol, baje, 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 sol, fa, mi, re, do, dele, sol, baje, sol, fa, mi, re, do, bien, ahora de la mano izquierda, do, re, mi, fa, sol, baje, sol, sol, toque, sol, fa, mi, re, do, bien, 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 ahora toque el acorde de do mayor, do, mi, sol, do, mi, sol, esas tres notas, uno, uno, tres y cinco, vamos, uno, tres y cinco, ahora la mano izquierda, cinco, vamos, tres, uno, eso, toca el tiempo, chan, 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 dele, chan, 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 Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do Dale, dale No, no Do, Mi, Sol, Mi Toque Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do Ahora con la mano derecha Do, Mi, Sol, Mi, Do Dale Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Mi, Do Bueno caballero, yo tengo que felicitarlo Porque usted apenas lleva como Tres o cuatro Venidas acá y